Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 30 de marzo de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.11.21 y una tendencia alcista de gráficos de 4 horas, formando un pennant de continuación de tendencia con objetivos en 1.11.75, los máximos del día de ayer y también de hoy, y también los máximos del día 17 de marzo, por encima del cual se ubica 1.11.70 y 1.12 para lo que queda del día. A la baja 1.10.95, 1.10.70 y 1.10.40 con indicadores que presentan en todos los casos señales alcistas de corto plazo sugiriendo el quiebre pronto de esta línea de resistencia importante, 1.12.75 y una aceleración justamente alcista de la moneda única en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3108 ante el dólar y una tendencia alcista, bajista, perdón, de gráficos de 4 horas, guiada por esta línea de tendencia en esa dirección, con soportes en 1.30.80, 1.30.50 y 1.30.25. El quiebre de esta línea de tendencia en 1.31.25, el máximo de la vela actual, podría llevar el precio a 1.31.55, 1.31.80 y 1.32.20, primeras zonas de resistencia importantes con indicadores que presentan señales de recuperación para la moneda británica, momento que cambia de dirección todavía lejos de confirmar su señal alcista, en tanto estocástico, viendo la señal no de todo clara a mitad de camino, pero en dirección alcista también, y el indicador de fuerza relativa que se mueve en 46%, apuntando en dirección al alza, todavía lejos de confirmar su señal alcista. Claramente el precio debe superar esta línea para comenzar a acelerar en dirección al alza. En tanto, el dólar yen cotiza a 1.21.95, comienza a crear algunos objetivos alcistas que tenía importantes, el par, y tiene ahora una tendencia que se perfila la baja en el gráfico de 4 horas, con soportes en 1.21.25, 1.20.50 y 1.19.85. Al alza, 1.22.45, 1.23.35 y 1.24.30, con una línea de tendencia bajista en este gráfico de 4 horas, que parece, bueno, justamente comenzar a guiar el par en las próximas sesiones, con esta línea que ha sido vulnerada, y todo esto en conjunto, apoyado además por indicadores que en todos los casos brindan señales bajistas, anticipa una recuperación importante de la moneda nipona, que medida que Fibonacci tiene, en el último movimiento alcista, un 38.2% de su alza anterior, en el mínimo al día, un 61.8% parece mucho más lejos, en la zona de 1.19.20. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.24.85, ante el dólar en la tendencia bajista, de gráficos de 4 horas, con soportes en 1.24.60, y 1.24.30. Al alza, 1.25.10, 1.25.45 y 1.25.90, los máximos de la semana, que al momento hay dos indicadores que apuntan, en todos los casos, a la baja, sugiriendo una caída justamente del precio, y un alza, más importante todavía, del lunes que viene apoyado en esta línea, de velocidad bajista, en las últimas sesiones. El dólar peso mexicano, cotiza 29.92, y la tendencia bajista, el gráfico de 4 horas, a punto de vulnerar los mínimos, de esta semana y la semana anterior, en la zona de 19.89, cuyo quiebre va a llevar al precio, a 19.82 y 19.73. Al alza, 20.05, 20.18, 20.29, los indicadores, en todos los casos, apuntan en dirección bajista, para este día miércoles, sugiriendo justamente este quiebre, y un movimiento favorable a la moneda mexicana. El dólar australiano, en tanto, cotiza 0.75.15, ante el dólar y la tendencia, alcista con algunos niveles de agotamiento, en el corto plazo, con objetivos en 0.75.35, los máximos de la semana anterior, y de esta semana, y 0.75.75. El quiebre de 0.75.05, primer soporte, podría llevar al precio, en la zona de 0.74.70, 0.74.40, los mínimos, los máximos, el día 7 de marzo. Los indicadores, de todas formas, ofrecen señales alcistas, en el corto plazo, no tanto estocástico, que ya parece agotado, en su distancia superior. Los pares cruzados, el Eurogen, 135.49, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, con objetivos en, 136.55, y 137.60, los máximos, del día 28, con soportes en, 134.60, y 133.75. Los indicadores, comienzan a apuntar también, a la baja, momentos pierde velocidad, RSI, se acerca a su zona de equilibrio, estocástico, con una señal, totalmente confirmada, la baja, y el quiebre, esta línea de tendencia, que parece inminente, le va a dar fuerza, justamente al yen, ante la moneda única, en las próximas horas. El par, libras, también al yen, en tanto, cotiza 159.76, formando una, figura de vuelta, en un día, y una suerte, de hombro, cabeza a hombro, un poco torcido, pero, con inicios, justamente, de cambio de dirección, que se está produciendo, ahora mismo, con esta línea, de tendencia, que guía, el movimiento del par, y que, está siendo, ahora mismo, vulnerada, en estas horas, a ver si la estamos bien, todavía no, tocó la línea de tendencia, y ahora, se acerca, justamente, el precio, a la misma, pero todavía, no la ha vulnerado, si lo hace, 158.85, 157.90, serán, los soportes a seguir, al alza, 160.70, 161.45, y 162.30, con indicadores, que presentan, justamente, en todos los casos, señores bajistas, anticipando un quiebre, de esta línea, y con esta línea, de tendencia bajista, muy acelerada, que, le da forma, a este posible, quiebre del precio, en las próximas horas, las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros, de West Texas, cotiza, a 105 dólares, con 55 centavos, una fuerte baja, sufrió, la materia prima, el día de ayer, para llegar, a 97.50, tercer soporte, antecedido, por 102.85, y 100.40, al alza, 107.50, 18.60, 110.50, 112.75, con, un FIBO, que nos marca, que el último movimiento bajista, tiene, por encima del nivel, un 61.8%, en 108.85, los indicadores, comienzan, a ofrecer, señores alcistas, en todos los casos, pero todavía, lejos de confirmarlas, momento apenas, por debajo, de su unidad media, lo propio hace, el indicador de fuerza relativa, en un 45%, y, estocástico, con una señal, totalmente confirmada, de alza. Finalmente, la onza de oro, cotiza 1.925 dólares, con 27 centavos, una tendencia, que se mantiene bajista, en el gráfico, de cuatro horas, luego del quiebre, importante, que sufrió, el metal, en las últimas horas, del día, en las primeras horas, del día, martes, para apuntar, ahora nuevamente, a dicha línea de tendencia, y, por encima de la misma, a 1.939, 1.948, y los máximos, de la semana anterior, en 1.964 dólares, a navaja, 1.904, 1.890 dólares, los mínimos de la víspera, con indicadores, que presentan señales alcistas, en todos los casos, pero todavía, lejos de confirmar las mismas, lo cual, parece mantener, limitada, la capacidad de la onza, de ganar posiciones, durante las próximas horas. Señales, como siempre, tengan todos, una excelente jornada de operaciones, y nos vemos, mañana jueves. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!